Bueno, hoy tenemos más información, Gadiel, y es relacionado precisamente con quienes acostumbran realizar disparos al aire durante estas festividades. Esto es sumamente peligroso ya que la ley de gravedad nos indica que todo lo que sube tiene que bajar, por lo tanto, esto no se sabe dónde puede caer o a quién puede herir. Una situación que es sumamente complicada. Como usted lo menciona, don Francisco, lo decíamos en el segmento anterior, en nuestro segmento de Derecho Ciudadano, los disparos al aire, y precisamente Juan Víctor Castillo nos presenta este video revelador. Vecinos de Mazatenango, Xuchitepec, denuncian en las redes sociales a un hombre que bajo efectos de licor disparó al aire en Navidad. Don Francisco. Así es, vamos a ver el siguiente video para podernos dar cuenta realmente de esto que nos enviaron varias personas aquí recientemente a la red. Pero ya, don Francisco, esta persona presumió, él mismo, en las redes sociales, él mismo presumió en las redes sociales, lo que mencionábamos hace algunos minutos en el segmento, precisamente, pues, los disparos al aire bajo efectos de licor. Así que ya las autoridades, por supuesto, al aire correspondiente, nosotros como medio de comunicación, lo que hacemos es transmitir la información. Sí, recordemos que este tipo de disparos fortuitos pueden herir a cualquier persona, por lo tanto, no lo haga. Es sumamente peligroso, inclusive para su propia seguridad o la seguridad de su familia, al momento en que alguien toma la decisión de hacer este tipo de acciones, de disparar al aire. Así que nosotros estamos, por favor, acá verificando todos los datos para que usted pueda tener la información. Recuerde el número de teléfono en el cual usted tiene información que darnos, compartirnos, el 5691-7782 para cualquier duda. Y, por supuesto, enviarnos los videos. Y, por supuesto, enviarnos los videos. Y, por supuesto, enviarnos los videos.